Hola, en este video veremos cómo calibrar el offset o la compensación de navaja. Una vez colocado el material y el portanavajas con su navaja, nos dirigimos al software STM Robotics Design Pro. Vamos a archivo, damos clic en plotear y damos clic en lista de corte o corte de vinilo. Ahora nos dirigimos a la pestaña de calibración. Aquí seleccionaremos la primera opción que es compensación de navaja. Ya dentro de la ventana, damos clic en realizar corte de tabla. Después nos aparecerá una ventana de confirmación de corte, la cual daremos Yes. Automáticamente empezará a realizarse el corte de una tabla con diferentes parámetros, la cual nos ayudará a seleccionar la calibración adecuada. Una vez terminada la tabla de corte, con ayuda de un depilavinil, removemos el vinil cortado y así verificar cuál de los parámetros se realizó de la mejor manera. En el software, automáticamente terminando el corte de la tabla, nos aparece una ventana donde ingresaremos el código de la casilla que se realizó de mejor manera. En este caso, D2. Hacemos clic en OK y enseguida confirmamos la compensación dando clic en Yes. Confirmamos nuevamente dando clic en OK. Y así es como hemos calibrado el offset o compensación de navaja.